Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Celeste, soy consultora natura de Tucumán, Argentina. Voy a pasar a mostrarle el pedido de ciclo 13, pedido de ciclo normal. Pedi unas cuantas cositas, como para empezar, y ya pasamos a abrir la cajita. Vamos a ver si se puede abrir. Vamos a ver si se puede abrir. Luego de... Estas son muy pocas cosas y son repetidas, pero cuando llegue showroom, lo voy a juntar con este video. Así ya es una sola vez todo. Bueno, la cajita se ve así. Vamos a acomodar acá un poquito para empezar a sacar las cosas. Bueno, me pedí 10 desodorantes de kayak clásico masculino porque no tenía ya nada en stock. Este, y si o si necesitaba, tengo ganas de hacer un repito para pedirme más porque estos los vendo muchísimo. Es así. Contiene 75 ml. Y tiene protección por 48 horas. No mancha la ropa. Uno de esos me pedí 10. Ahí van 2. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, y 10. Ahí están los 10. También me pedí 10 de kayak clásico femenino. Tengo clientas que esto lo utilizan un montón. Así que estaba esperando que sea en promoción porque hace rato que no tengo nada de esto. Se ve así. También me pedí 10. Vamos a sacar las cosas para ver si esté todo en orden. Que por mí no las sacaría porque es todo repetitivo, pero acá están 2. Bueno, van 3 realmente. 3. 4. 6. 7. 8. Y 2. 10. Muy bien, están todos. También me pedí 10 hervados en crema. Este también lo vendo un montón. Hay mucha gente que no los conoce a hervados en crema. Y no los quieren comprar porque piensan que no trae aplicador, se tienen que ensuciar el dedo para ponérselo y no. Es así. Es así. Vamos a abrir uno porque uno va a hacer para mí. Aguantanme un ratito que ya lo abro y les muestro. Bueno, ahí lo abrí. ¿Ves? Acá tiene su aplicador y uno debe apretar ahí y sale el producto. No te ensucias. Es igual que como si fuera el rolo. Es un aplicador. Es un aplicador. Me dijo una clienta que ella lo usa un montón a este. Que también se pueden aplicar en los pies. Bueno, de eso yo me pedí 10 también. 3 4 6 8 y sí, efectivamente están los 10. y 10 Bueno, todo esto yo me pedí para stock. Luego me pedí dos kits de Avellani Casis. Este venía el hidratante corporal. Con su jaboncito. De esto me pedí dos kits porque también tengo clientas que aman a Avellani Casis. Aman. Me pedí dos kits. Si hago repique veo si pido más. Porque la verdad que el hidratante corporal y crema ya tengo un montón. Y bueno, en este pedido llegué a la primera franja de premio. Que sería un kayak aventura. Voy a ver el vencimiento porque dijeron que lo mandaron con muy con un vencimiento muy corto. Pero no, el mío pensé el 8 del 2026. No sé si se ve ahí. No, no se ve. Pero bueno, tiene muy buen vencimiento. Viene buenísimo este. Ah, me había olvidado. Acá me quedó esta base de fases. Esta no estaba en promoción, pero me la encargó una clienta. Y ya les digo en qué tono me lo pidió. En 25C. Así que esto ya lo entregaré hoy. Porque ya estaba muy, muy apurada esa. Sí, espero que le vaya bien. Bueno. Contiene, ¿cuántos gramos tiene? 20 ml. Es chiquita, pero también me dijeron que duran un montón esas bases. Así que, bueno. Me mandaron muestritas de Ilia Secreto de Azaí dos de Ilia Secreto y uno de Azaí y un Discover de Kayak. Bueno. Esto sería todo por mi primer pedido. No se vayan porque ya les muestro este lo que pedí en Jorun. Ya les muestro. Creo que me llegan me llegan cuatro cajitas de Jorun. Este así que no se vayan. Esperen un ratito. Unos segunditos. Bueno, ahora les paso a mostrar cuatro cajitas del Jorun. Esta sería la primera que vamos a abrir. Me llegaron recién. la primera cajita se ve así. Bueno, voy a empezar a sacar las cosas. me encuentro con este kit de humor primero venía este un hidratante corporal de 100 mililitros con el mismo aroma del perfume se ve así es hermosa de esto me pedí varios kits porque mis clientas adoran bueno, esto lo vamos a abrir para mostrarlo como son este es un jaboncito de 90 gramos también con el mismo aroma del perfume que humor primero y se ve así muy muy bonito bueno lo vamos a guardar bueno acá tenemos otro más otro kit más también compré un kit de kayak clásico en realidad son varios pero acá en esta caja hay uno el kit se componía así de estas tres cosas viene el perfume un gel que merece una crema hidratante también de 100 gramos con el aroma del perfume kayak clásico se ve así y venía con un jaboncito en gel se ve así también ah no este es de 125 ml bueno vamos a ponerlo por acá bueno me pedí este kit de esencial out femenino este lo vamos a abrir porque es para stock y lo pienso vender por separado así que lo vamos a abrir para mostrarlo también viene de brasil porque viene con el sellito de afip bueno este es el femenino y se ve así miren de bonita la caja es súper bonita este sería el oud pimienta son de 25 ml cada uno este el oud que es el clásico que todas conocen y el oud vainilla que es riquísimo están súper súper bonitos vamos a ponerlo por ahí también me pedí el masculino que es así que también lo vamos a abrir porque esto lo peripar esto y como les dije pienso venderlo por separado ya si quieren la caja completa les vendrá caja completa y si no por separado también se le puede poner en un kit por ejemplo uno de uno masculino y uno femenino también estaría buenísimo económico se ve así y tiene lo mismo que el de mujer esencial oud pimienta esencial oud masculino clásico y esencial oud vainilla están súper 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 bonitos muy hermosos vamos a ponerlo por aquí qué más me pedí estos cajoncitos de estos jaboncitos perdón de feliz día estos son como un maletín son súper bonitos tienen cuatro jabones de 90 gramos y son de frambuesa y pimienta rosa y frutos rojos muy muy ricos son me pedí cuatro kits de maracuyá porque estos los vendo bastante bastante bien son los frescores mira acá me vino abierto son los frescores de 75 ml estos venían con su cremita para mano de 40 gramos ahora vamos a mostrar esto tengo que tener cuatro muy bien ahí están bueno vamos a ponerlos esto por atrás para atrás y vamos a mostrar el frescor este re sale a la gente le encanta miren como viene la la cajita esto viene en doble no vienen como los otros los comunes ven bueno es así es súper súper rico se vende súper bien y más para este tiempo aunque a mí me lo compran todo el año y me ya que no conseguí porque no conseguí el que yo el que me habían encargado me habían encargado cuatro kits del maracuyá grande con los jaboncitos pasé pedido a las 12 y 5 minutos y ya no había stock no sé qué pasó pero no los pude conseguir la cremita para manos se ve así es súper súper hermosa me gusta porque muchas veces me preguntan si tengo de 40 gramos yo mayormente siempre compro de 75 y entonces ya tendré para ofrecerle aparte maracuyá ya cremitas para manos no me quedaba ninguna qué más bueno me pedí este kit vamos a sacar todo me pedí este kit que venía el desmaquillante de fases más una creo que es un delineador para ojos y una máscara de pestal el kit se componía así a mí me pidieron un kit completo de este y aparte me encargaron la agua micelar sola entonces decidí pedirme otro kit más para que lo demás lo guarde para stock ya les muestro como es el agua micelar o desmaquillante es así es super mini trae 120 ml bueno esta me pidieron el delineador para ojos creo que es el de que viene como la puntita biselada o así es este dicen que este es muy bueno para las chicas que están comenzando a delinearse los ojos y no tienen mucha precisión con este dice que te sale súper bien la colita bueno me pidieron ese ese sería el delineador y esta sería la máscara de pestañas que este ya tuve una y la vendí pero más vendo de las otras de las que vienen gordita de esas venden mucho más bueno esto no sé qué es ya les digo no me acuerdo ni qué lo que pedí porque pasó mucho tiempo o sea me demoraron muchísimo las cajas así que ya no sé ni qué lo que pedí ni nada de eso estoy es un delineador mate para ojos creo que este era franja de premio por llegar a los 500 puntos en showroom si me viene buenísimo porque esto lo revendo así que seguro se va no creo tenerlo mucho tiempo y este es un pincel pro iluminador que también era parte de la franja de 500 puntos de showroom que es así vamos a ver ay qué suavecito esto me lo voy a hacer quedar para mí por supuesto no lo pienso vender está muy muy hermoso bueno después le ponemos la la cosita lo vamos a dejar ahí qué más esto también era por llegar a la franja de 500 puntos que es el una art esto no lo voy a abrir porque pienso dejarlo para stock y bueno si no se lo vende me lo quedo porque es un perfume que me gustaría probar no lo conozco me dijeron que es muy muy rico y yo tengo otros unas que sí me gustan así que seguramente me va a gustar y este es qué es lo que es un iluminador marmolizado de una que también formaba parte del kit de 500 puntos por pasar yo vamos a abrirlo para mostrarles porque esto tampoco no lo voy a no lo voy a abrir miren qué bonito yo nunca lo usé todavía es la primera vez así que este esto lo voy a dejar también para el stock y si no se vende obviamente me lo hago quedar para mí como hago mayormente con los maquillajes de una y este sería el estuche porque Natura nos manda el producto en un envase y el estuche en otro después ustedes cuando se le acabe el iluminador pueden este pueden comprar qué sé yo cualquier cosa un rubor todo lo que sea de una un repuesto entra acá ya tenemos que apretar acá bueno ahora no lo estoy pudiendo abrir bueno no lo puedo abrir bueno pero es así es súper hermoso ya tenemos otro estuche acá esto se va para el stock también porque yo tengo tengo el otro iluminador así que no todavía no no lo quiero abrir bueno eso fue por la franja de 500 puntos o sea que abrimos la caja y acá lo último que me quedan serían bolsitas de los pies regalables que me mandaron en esta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once son las comunes creo yo las que las que nos mandan siempre sí nos me enviaron las las que me mandan siempre bueno en esta cajita ya no quedó más nada vamos a pasar a abrir la segunda cajita ahora vamos a pasar con la segunda cajita me gusta cuando vienen con estos presiento porque es más fácil sacar la caja abre la caja pero la cajita se ve así ay no sé si puedo mostrarles pero en un segundito se ve así y ya vamos a pasar a mostrar lo que tiene bueno acá tenemos seguimos con los kits de humor primero ya sacamos dos más dos son cuatro seis seis kits en total de humor primero bueno yo los voy a ir mostrando a medida que vayan saliendo las cosas porque tengo todo entregar bueno les uso otros kits más de escaya clásico ya saqué uno entonces son cuatro kits lo que pedí vamos a ponerlo por acá bueno acá me encuentro con dos jabones de lichí flor de casa que seguramente las cremitas deben estar en la otra caja porque en esta no la veo y ya les mostraré cómo se componía el kit contiene 190 gramos son bastante grandes este aroma me encanta es súper rico y yo creo que es un kit que se va a vender súper bien para el día de la madre miren qué bonito es súper súper bonito de eso tengo dos es lo que me dejó pedir ya después les muestro cómo sería el kit después me encuentro con esta cremita que es para pies de cereza y avellana este era un premio por pasar showroom se ve así trae 50 ml bueno acá está me encuentro con un jaboncito más de humor primero que después voy a ver dónde estarán los otros seguramente en otra caja tengo los dos jaboncitos del kit de durazno y flor de pera que era una cremita de 100 ml más los dos jaboncitos yo de esto tuve pedidos tuve pedido cuatro kit pero natura me dejó cargar solo uno la cual me enoja un montón porque ahora como les digo a mis clientas que no que no me dejaban cargar más entonces ya pierdo esa venta bueno y aparte me parece un kit súper lindo y económico para el día de la mar acá me mandaron todo en esta caja todo un poco de cada cosa acá tenemos la cremita para mano de mora roja hija boticaba que este venía un kit con el body splash que debe estar en la otra caja este me lo encargó una clienta gracias a Dios lo pude conseguir pero también me dejó pedir solo un kit miren qué bonita es súper súper hermosa este es para mi clienta mi fiel clienta vamos a ponerla ahí ya a medida que vaya sacando las cosas les muestro el kit bueno este perfume era una franja de premio no recuerdo bien por pasar cuántos puntos de showroom y ahora no me puedo fijar porque bueno yo estoy grabando desde el celu y no puedo salir pero después me fijo bien y les pongo de cuántos puntos era este perfume me viene bien porque ya no tienen stock no sale en revista y está bueno tenerlo aparte ya me preguntaron varias veces por este así que lo vamos a dejar para el stock vamos a ponerlo ahí bueno tengo bolsitas más bolsitas de todos los kits y estoy viendo ah esperen 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 antes de mostrar las bolsitas creo que esta es la este la agenda de creer para ver la verdad que yo me imaginaba que era mucho más grande super mini miren lo que es si está muy muy bonita pero es muy chiquita yo me lo imaginé que era más grande como las anteriores que tengo yo que compro de creer para ver menos mal que pedí una porque tenía ganas de pedirme varias pero la verdad que no por el precio no no creo conveniente invertir en una en una agenda tan pequeñita es super chiquita pero bueno esta es para mí yo me la compré para mí porque siempre compro cosas de creer para ver porque ya saben que las cositas de creer para ver ayudan a la educación del país natura ni nosotros los consultores no tenemos ganancia es para ayudar a la educación del país bueno me mandaron más bolsitas como les venía diciendo y estas bolsitas si las encuentro rara miren son no las vi nunca el empaque ven vamos a abrirla para ver porque la verdad que quiero saber qué bolsitas me mandaron no sé dónde se abre esto de acá así que vamos a ver voy a romperlo al papel la verdad que me mandaron en esta caja todos de estas bolsitas me parece buenísimo porque me gusta tener variedad de bolsitas miren lo que es es súper bonita acá dice de y para para que así ya directamente escriban ahí para quien va dedicado el regalito es una bolsa mediana miren lo que es es súper súper bonita y miren el papel seda está súper lindo miren me encantó ah y viene una tirita también que dice ay bueno está en en portugués este presente un mundo de afecto dice en este presente un mundo de afecto esto supongo que iría ahí bueno me encantó las bolsitas me mandaron varias de esta estoy súper contenta porque están muy muy bonitas bueno y de esta me mandaron dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete dieciocho diecinueve veinte bolsitas vamos a ponerla para allá y en la caja lo que me queda son cremitas para manos de castaña que creo que son diez porque yo pedí el kit de consultoría porque me reconvenía pedirlo aparte yo por el día de la madre vendo me siempre me compran cremitas para mano para regalar con un jaboncito así que me viene súper súper bien pero creo que eran diez y diez de tucumá pero estoy viendo todas de castaña tres seis nueve diez tres seis nueve diez si este Natura me mandó todo de castaña yo quería tener variedad o sea me parecía perfecto que vengan diez de castaña y diez de tucumá pero me las envió todas de castaña si no tenían esto de tucumá me hubiera gustado que me mandaran de maracuyá porque tanto castaña o sea sí se revende pero está bueno tener variedad ahora voy a contar voy a contar bien si que están todas porque si ya me envió así lo que quiso porque esto realmente no es lo que pedí la verdad que estoy muy enojada yo tres seis nueve doce quince dieciocho veinte está perfecto están las veinte estoy muy enojada porque hay muchas cosas que quise pedir no me permitió vi a otras consultorias que pudieron pedir varios kits de los que después a uno se nos dijo de que tan solo podías pedir uno por consultor cuando ellos te mandan una notita avisándote que en cada sector cada gerencia tienen su stock pero es realmente mentira porque como puede ser que haya pasado tan solo un minuto de showroom y yo no haya conseguido el de maracuyá con los jaboncitos o sea no lo encuentro lógico o nunca hubo en mi sector o no sé qué pasó bueno vamos a pasar con la tercera cajita esperen esperen quiero ver el vencimiento se vencen en el mes 7 del 2024 está bien el vencimiento y de estos jaboncitos el vencimiento aunque esto yo lo tengo que entregar en el 2025 también muy bien bueno vamos a pasar con la otra cajita no estoy grabando así sí perdón pensé que no estaba grabando porque algunas veces pienso que sí estoy grabando y no y hablo y hablo y después tengo que volver a sacar las cosas y acomodar todo de nuevo porque no grabé bueno vamos a abrir esta cajita vamos a mostrar cómo se ve la cajita está súper repleta se ve así bueno voy a ponerla a un costado y vamos a ver qué es lo que trae bueno acá están los jabones líquidos ahí se me cayó todo son tres que corresponden a los kits de kayak está muy bien ahí están ahí están los tres también tenemos las tres hidratante corporal de 100 mililitros que sí no puedo quejarme de que me vino bien acomodada las cajitas bueno acá tenemos dije que había encalado seis humor y ahí bueno tengo que tener cuatro jaboncitos acá de humor a ver no tres tres jaboncitos porque allá está el que está abierto ahí están los tres jaboncitos de humor bueno acá están las hidratantes corporales las cuatro que me faltaban vamos a ponerla para acá que más acá está la cremita corporal de 100 ml que este sí me enojó mucho no poder pedir más se ve así este venía con los dos jaboncitos así era el kit es muy muy bonita y este aroma me encanta es muy muy rico vamos a ponerla ahí y acá está el de mora roja y jabuticaba que me encargó mi clienta este me lo encargó con ella le gusta me encanta este aroma y se ve así el frescor el perdón el body splash se ve así y venía con la cremita que está acá la cremita de manos ese era el kit vamos a ponerlo acá bueno después me pidieron un kit de bebé vamos a ver qué es esto a estas a estas son las colonias venían las colonias venían los dos jaboncitos estos deben tener dos bueno uno es para entregar y uno es para stock porque estos siempre me piden cositas para bebé para niños y no recuerdo qué más venía pero debe estar en la otra caja porque acá no lo veo bueno después sería una colonia de 100 mililitros más una caja de jabón de dos unidades de 100 gramos ya veremos cuando abra la otra caja para completar este kit también me pidieron otro kit de mora roja hija bútica va que debe estar allá así que a medida que vaya sacando lo vamos viendo que no es el de cremita de mano era creo que era el body splash jabones y no sé qué otra cosa más ya vamos a ir bien bueno yo me pedí para tener en stock el perfume biografía me pedí dos de este kit que venía con su deo corporal me dejaron pedir tan solo dos yo quería pedirme como seis más o menos pero no tan solo por el perfume sino más eran por los deo que los quería tener para el día de la madre que estos iban a salir súper súper bien mire qué bonito es natura debería traerlos para nosotros tenerlos en revista deberían traerlos así este creo yo que se va súper vender ahí está me pedí dos kits de esos bueno este deo corporal de kayak urbe esto creo que la franja de premio pero del ciclo común creo que es la segunda franja me viene de 10 porque ya no tengo nada lo vendía todos los deos de kayak urbe y bueno estos siempre salen recuerden que tienen repuesto una vez que lo terminan le sacan la tapita y le ponen al nuevo perfume y este de abajo se tira entonces ya tienen un perfume más económico y nuevo para volver a usar bueno esta era franja de premio de este no me acuerdo de de cuántos puntos pero de showroom nos daban elegir dos perfumes uno era el humor paz o paz humor y el urbano recría yo lo elegí a este porque este va para mi hijo que él le encanta o sea él usa urbano nox pero este sintió del deo corporal de este y le encantó y me dijo mamá quiero ese perfume y bueno da la casualidad que ahora estaba para elegirlo de premio y se lo pedí se ve así igual que el urbano nox a ver acá si que lo que dice bueno acá dice a ver bueno no dice si es fresco esas cosas no no dicen las notas ni nada pero si es muy muy rico este viene así con la ay me vino me vino mal la tapita o que si me vino para el otro lado o sea vino mal o es así hay capa que es es súper súper rico y urbano nox también ay es muy muy rico muy muy rico es así yo lo estaba poniendo al revés ay me encanta me encanta es súper fresco me encanta bueno me gané también como franja de premio del showroom me gané el esencial oad masculino de 100 ml me viene buenísimo porque me estuvieron preguntando varias personas sobre él así que espero que salga porque algunas veces te preguntan vos no lo tenés lo reingresas y ya no lo quiero bueno este se va para el stock también esta es franja de premio del ciclo normal que es el esencial mirra masculino teníamos para elegir el femenino o el masculino yo pedí el masculino porque el femenino ya lo tengo en stock y quería tenerlo al masculino para tener variedad este también correspondía a una franja de premio del showroom que era por pasar cinco kits diferentes se ve así flor de lis me parece buenísimo porque es algo que yo vendo mucho lo que sea de flor de lis desodorantes perfume jabones siempre siempre los ven bueno acá tengo la bolsita de creer para ver de la libretita que esto se va a ir para que yo entregue regalitos y tenemos más bolsas en esta caja que ya son de las naranjas tenemos varias yo tengo dos tres cuatro cinco seis siete siete nueve once trece quince diecisiete bolsas más y ahora pasamos por la última cajita bueno bueno esta esta sería la cuarta y última caja se ve así ya vamos a ver que es lo que tiene vamos a acomodar aquí y vamos a bajar la caja a un costado para poder sacar las cosas bueno tenemos los jaboncitos de feliz día que esto si por menos mal que me dejó pedir por lo menos tres porque tengo encargo de estos ya les diré a mis clientas que ya llegó porque lo estaba esperando bueno tengo tres estos también vienen con como maletín que se ve súper bonito para regalar y hice para celebrar la belleza de nuestro lazo un regalo un abrazo feliz día y vemos que lo que tiene tiene jaboncitos de licha y flor de casis mora roja jabut y cava hojas de limón y guanábana esto contiene cinco unidades vamos a ponerlo por aquí bueno estas cremitas de licha y flor de casis que ya voy a ver el vencimiento si es que la encuentro por aquí porque encima yo no veo nada bueno estas se vencen en el 2024 este el kit era la cremita corporal con el jabón está muy pero muy muy bonito me encanta muy bonito y económico así que vamos a poner para allá esta cremita creo que es la que venía con uno de los este body splash de mora roja jabuticaba venía la cremita los jabones y sí y el body splash ese era el kit bueno este otro pedido esto es un pedido también que debo entregar bueno el kit de bebé acá estoy viendo se componía vamos a ver de un hidratante corporal relajante este contiene 200ml son bastante grandecitas me encanta el aroma de bebé me encanta miren lo que es es súper bonita bueno el kit se componía así era la cremita hidratante relajante los dos jabones y la colonia ese era el kit bueno de eso tan solo me dejó pedir dos porque yo quería pedir también para tener en stock pero bueno es lo que me dejó pedir vamos a dejarlo ahí y estamos cruzados ¿qué más? ah pedí esta cajita de jabones de bebé hice jabones surtido ¿cuántos contienen? esto la verdad que nunca me lo pidieron y nunca lo pedí tampoco es la primera vez bueno no sé cuántos tienen contienen 6 unidades de 100 gramos cada uno se vencen en el 2025 me parece perfecto están súper súper lindos no sé si abrirlos para mostrar cómo es el jaboncito si yo lo voy a abrir porque si la gente no lo ve no lo compra así que lo voy a abrir vamos a sacarle el plastiquito bueno ay qué bonito miren está súper bonito tienen verde celeste y amarillo ay el verde bueno es de la colonia del verde el celeste el mismo aroma del celeste la colonia del celeste bueno el amarillo nunca nunca lo sentí ay qué rico el amarillo me encantó vienen seis unidades o sea dos de cada uno están súper hermoso este kit venía con toallitas para los niños para los bebés esto se puede usar desde los cero días o sea desde por acá se abre miren tienen la formita de la pancita de la mamá y este se vence en el 2023 o sea tiene muy poco vencimiento espero venderla pasante y nos dicen cuántas unidades tienen yo no le veo porque soy un poco ciega bueno no sé a 50 unidades bien si les digo que soy de ciega 50 unidades de 20 centímetros por 15 centímetros cada toallita está súper bonito me encantó vamos a ponerla para acá mejor bueno bueno el kit por pasar pedido 5 5 kits diferentes era el body splash de flor de lis la caja de jabones por 5 unidades y el hidratante corporal me dieron elegir este kit y el de nuez y pecan tengo algo de flor de lis y quería elegir de nuez y pecan porque realmente no tengo nada excepto una cremita pero que lo que pasa vi la posibilidad de pedirlo a este ya que es algo que vendo bastante bien y aparte venía el body splash el otro no venía un body splash venía un repuesto de la crema o sea este como que le sacaría más ganancia y es lo que me fijé para elegir el kit que deseaba tener para sacarlo un poquito más de provecho bueno este sería como franja de premio de ciclo normal un aguas de violeta sí este sería ya tengo dos en stock espero venderlas rápido bueno como último pedí este kit también para stock de kayak y humor viene de Brasil lo pedí para tenerlo en stock para armar este kit quería pedir más pero tampoco me dejaron tan solo uno para el día de la madre porque es algo realmente económico y tenés dos perfumes para usar están muy buenos aparte vos al ser tan chiquito lo podés transportar en donde quieras te vas al trabajo lo llevas en la cartera te vas a una cena lo llevas en tu cartera te vas qué sé yo a bailar lo llevas en tu cartera miren de bonita la caja se abre así miren qué bonito contienen 25 ml bueno vamos a dejarlo por aquí eso lo tengo pensado en venderlo por separado o bueno si lo quieren juntos juntos pero mi idea era venderlos por separado bueno ahora me pedí para mí la este bandolera de creer para ver que ya vi que es súper chiquita pero la verdad que yo quería algo chiquito porque no sé llevar muchas cosas cuando salgo y esta me la pedí exclusivamente para mí vamos a poner así para ver si es que ahí se la ve sí bueno es de muy buena calidad vamos a abrirla tienen las tiritas que me encanta el color súper bonito no tiene bolsillos adentro no ahí se creer para ver tiene este bolsillo afuera bastante es súper chiquita pero me encanta porque yo sí quería algo que sea chiquito para mí vamos a poner las tiritas porque la verdad de que quiero que ustedes la vean ya armada ahí está ahí la puse mal no, no sí la puse bien pensé que la había puesto mal y tenemos para regular las tiritas listo miren qué bonita miren ahí con las tiritas está súper bonita bueno vamos a ponerla aquí y eso sería todo ah no, no, no acá me queda una bolsita que me mandaron una grande que es la seguramente por la por la bandolera y eso sería todo mi pedido de showroom pedí muchísimas cosas pero este para mí para mí estaba bueno pedir mucho porque me gustaron los kits y aparte porque ya se vino un aumento en ciclo 14A ya tenemos aumento vamos a pasar a mostrar cómo quedó todo lo que pedí los jaboncitos maquillaje bueno ahí vemos todo 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 las cremitas la bandolera las otras cositas bueno las cremitas para mano que natura me mandó todo de castaña todo de castaña este natura yo corporal que quede enamorada y bueno estas bellezas que no me arrepiento de haberlas pedido bueno espero les haya gustado mi super pedido les mando un beso super super grande que estén bien si les gustó suscríbanse compartan comenten lo que ustedes quieran bueno nos vemos en un próximo video chau chau